One Piece Bounty Rush Esto es más o menos para que hay gente que sigue preguntando de cómo se consigue una medalla 9 estrellas Bueno, pues es muy fácil Vale, solamente necesitamos una medalla base Una medalla con un trade de 3 estrellas Y craftear muchas medallas del mismo personaje para así intercambiarlas No puedes intercambiar tú, por ejemplo, una de Buffalo con una de Pika Porque son personajes diferentes Tiene que ser siempre la misma Por eso se farmean muchísimas medallas Bueno, aquí como ven, quiero hacerme un set de full defensa La cantidad de gemas que te puedes gastar para hacerte un set perfecto Puede costar bastante caro Así que hay que tener en cuenta que necesitas por lo menos Si eres un desgraciado en tema de suerte de medallas Al menos, yo qué sé, como unas más de 20 gemas, ¿saben? Es difícil Bueno, aquí como ven, estoy crafteando aquí la de defensa Como no me salió en la anterior, pues dije, voy a agarrar otra Y voy a intercambiarla por esta Porque, bueno, las de 4 y las de 5 gemas duelen bastante Duelen bastante Y como tenía yo otro trade, bueno, dije, ¿por qué no? Dejo esa y pruebo suerte en otra Así que ustedes, si tienen nada más una, no hagan esto Cástense hasta el quinto paso, que es lo que te deja la, o el juego Bueno, perfecto, tengo aquí la medalla full Full defensa Y vamos a darle que no queremos continuar Ahora vamos con la medallita de pica Para ver más o menos cómo la deje Bueno, terminando con Buffalo Vamos con la de pica, agarramos esta de HP Tengo bastantes de HP 14, de hecho Así que vamos a hacerla full HP Tengo aquí otra de HP 14, perfecto La verdad es que nada, nada mal Muy bien Y solamente es cuestión de intercambiarla Bueno, aquí empezamos con la mala suerte La verdad Vamos a ver si hay un poquito de suerte aquí Perfecto, HP 14 Tenemos 2 Y solamente es cuestión de ponerle la última Les digo, es muy sencillo No es nada del otro mundo Solamente que, pues, al principio quizás Se haga un poquito difícil Pero luego, créanme que esto es cosa muy Se hace muy sencillo hacerlo Solamente les digo Hay que tener gemitas Para la mitigar Así que vamos a seguir intercambiando Y listísimo La verdad es que con esta tuve bastante suerte Pero bueno Vamos a pasar a probar los sets Con personajes tanques que tenga Muy bien Para el primer caso Tenemos a Blackbeard Obviamente Le hay que ayudarle un poquito con la support 15% de reducción de daño Contra el elemento del mismo tipo O sea, los rojos Hice un pequeño intercambio No tenía sentido alguno Tener la medalla de pica Porque la medalla de pica Te da más ataque Es más ofensiva Entonces Por eso se pone la medalla de corazón ¿Vale? No es por otra cosa En dado caso Por ejemplo Que tú no tuvieras a Sugar No pasa nada Porque Con la medalla de Fujitora Es más que suficiente Te quitaría un 3% De reducción de daño Pero aún así Sigues manteniéndote La reducción de daño a full Que queríamos ¿Vale? Bueno Les digo Este set Es nada más Para probarlo contra Akainu Y justo Primera partida Encontramos dos Akainus Tengo también un poquito de HP Por si acaso Bueno Vean las escaleras Allá arribita ¿Vale? Sanji Se va ¿Vale? Decide tomar Creo que el atajo Importante Aquí Este Este ejemplo Lo voy a usar Nada más peleando En mi bandera Recuerden que Las medallas Sirven únicamente En bandera La mayor parte De los 3 Así que hay que tener Ojito con eso Aquí bueno Voy a dejar que me pegue Un poquito Para ver si Cuanto daño más De un personaje azul Me hizo bastante daño No esperaba la skill Quería nada más Este Usarlo con los básicos Aquí me revienta otro Me pegó Fuera de la bandera Y bueno Les digo Pelear siempre En tu bandera Aquí Bueno ya me había caído Super mal Ese Sanji Y dije ya Importante Les digo Siempre Andar con cuidado De esos Akainos Hay que esperar A que haga Les dos skills Mira llegando Hacemos ahí Un perfect dodge Y con esta skill De invencibilidad Le quitamos Todo el perfect dodge Que tiene Aparte Que lo empujamos Y Podemos estar En nuestra banderita A gustísimo Tenían team boost Así que hay que tener Cuidado con eso Hay que tener ojo Porque Posiblemente Con team boost Nos revienten Toda la cara Veo que se van por atrás Así que vamos a ver Voy a dejar Que me pegue Vale Nada más por probar Por probar Cuanto daño me hace Bueno ya que vi El perfect dodge Ahí bueno En temas de daño Check-in Le falta Vale Pero no se puede esperar Menos de un personaje Que está diseñado Para defender Vamos a ver Cuanto hace 1300 Vale 1300 1200 Y 5000 Creo que estupe Con un pie Adentro de la bandera Así que Tanqueé Demasiado Es increíble Lo tanque que hice Porque Yo Yo he usado Acaino Vale Ustedes saben Que lo tengo Al 100 Chicos Y Puedo decir Que he llegado A one shotear A Blackbeard Aquí bueno Miss Play mío Y Nada Perfect dodge Que me hacen Y listo Vale Vamos con la siguiente Partida Que creo Que se Demostró Perfectamente Vamos con Luffy Onigashima Les digo Mismo set Vale Nada del otro mundo Y tenemos Aquí algo Un poquito Más difícil De conseguir Soan ¿Por qué Soan? Porque tenemos Reducción de daño Contra el elemento Al que somos débiles Como Luffy Es verde Entonces Necesitamos Disminuir Aún más La defensa Contra los personajes Rojos Ojo Porque es Me refiero Akai Vale Muy bien Vamos con la Pues Y en más Tuve que parar el audio Dos veces Porque Bueno Interrupciones A ver si no Queda muy desfasado Estoy tratando de Que quede bien Pero a ver Vamos a ver Que pasa El chiste El chiste de esto Vale Es Saben Probar la defensa La reducción de daño Que tengo Vale Bajo Meto ahí Un poquito La skill 2 Para Tener más defensa Aún Y como ven Este kit Me alcanzó a pegar Y hizo 11 de daño Vuelvo a la bandera Perfecto Ahí ese combo Con kit Y El otro Bueno aquí Desgraciadamente Ya saben que el daño Porcentual Que te hace el kit Es algo que no Tiene nada que ver Con la reducción de daño Y con la defensa Entonces bueno Perfecto aquí Aquí bueno Otros 12 de daño Ojito Con eso Porque sigo Manteniendo Buena reducción De daño Y eso es lo que Queríamos probar Un personaje verde Que tenga Muchísima reducción De daño Contra los personajes Rojos Aquí Perfecto Canso matar a ese Franky Me recupero bastante vida Y ahorita Puedo decir que estoy Estoy a full Y puedo activar Todos los trades O la mayoría de trades Contra Los personajes Vale Perfecto Estoy recibiendo Demasiado daño De hecho Me cortan cura Pero Sigo manteniendo Sigo manteniéndome fuerte Aquí Y Bastante bien Hasta ahorita Muy buenos resultados Obviamente Con el tag de Soan Otros 15% De reducción de daño Vale Entonces Es increíble Increíble La reducción de daño Que tengo ahorita Aparte que me puedo estar Curando todo el rato Otra curación Ahí Aquí bueno Me meten un poquito De daño 300 de daño Más o menos Alcanza A ver Va a ser la skill 2 Perfecto Y Bueno Me alcanzan a interrumpir Ahí un poquito la skill Pero chequen El daño Me están pegando Por todos lados Y sigo Y sigo manteniéndome Dentro de la bandera Chicos Yo no sé Este Este set de medallas Es increíble Es bastante bueno De lejos El mejor Con reducción de daño Sigo pegando La verdad Hay un Gotusop Pegándome Desde arriba Aquí intento Hacer un poquito Más de Skills Vale 30 segundos Alcanzo a ser Una Bueno Ahí apunté Bastante mal De hecho Y Perfectísimo Ahí cuadrada La skill 2 Contra los dos personajes La alcanzo a empujar Recuperó vida Pero bueno Sigue manteniendo La skill 2 S Ki Onigashima La alcanzo a empujar Bueno no Parece ser que Aquí ahora si Ya estoy Bastante en problemas Vamos a ver que puedo hacer Eh Shit No alcance a defender La bandera Pero Lejos de que haya perdido O no haya perdido Creo que Se demuestra Bastante bien El set De reducción Aguanté Demasiado Fíjense cuantas personas Había ahí Con team boss Estaba Lago Onigashima Estaba Kido Onigashima Estaba al mismísimo Akainu Y creo que Les aguanté bastante bien Siendo un personaje Es cierto que es el segundo Mejor defender del juego Pero Un personaje verde Obviamente No se compara Así que chicos Sin más Ya les digo Si no tienen la medalla De Sugar Pueden fácilmente Cambiarla Por la medalla De Fujitora Pero tienen que ser Exactamente Esas tres No hay otros Cambios ¿Vale? Fujitora Buffalo Y Corazón ¿Vale? Si no tienen a Sugar Así que chicos Yo me despido Chao Chao Muy bien Por la medalla 悲ildim